¿Qué tal a todos? Espero se encuentren muy pero que muy bien. Mi nombre es Sebastián Gaviria, creador de contenido para el canal de SEGA Red y bueno, hoy estamos una vez más con el curso básico de programación en C y estoy muy feliz porque bueno, ya lo llevamos bastante avanzado, hemos tocado temas que son muy importantes y ha habido muy buena recepción por parte de ustedes, así que eso me tiene muy feliz. De antemano, muchas gracias por siempre hacérmelo saber en los comentarios. El tema que nos reúne el día de hoy es algo que forma parte importante de este curso y es la estructura condicional según, así era como se llamaba en PCIN, en el pseudocódigo, pero aquí es algo conocido como el Switch, Case y Break. Estos tres temas ya los vamos a entender, aunque básicamente todos hacen parte de la misma condición y son utilizados cuando deseamos hacer algo con selección múltiple. Esta estructura lo que hace es que evalúa una condición que se da ya sea en números enteros o en caracteres, no puede darse en números reales, es decir, en números con parte decimal y ejecuta una acción o un grupo de acciones diferentes teniendo en cuenta qué hicimos. Quizás así suene un poco complejo, pero vamos a pasar a nuestra interfaz de desarrollo para entenderlo mucho mejor. Para esto tengo un ejercicio que nos explicaría muy bien cómo funciona el Switch, Case y Break, así que voy a escribirlo y ya procedemos a desarrollarlo. Ahora bien, ya tenemos nuestro ejercicio, en este caso es un almacén de cadena nos ofrece en su día promocional un descuento según el color de la bolita que saquemos al momento de pagar una compra. Los descuentos son bolita roja 100%, bolita azul 50%, bolita verde 25% y si la bola es blanca un 0%. Entonces, para empezar a desarrollar, como siempre les he dicho, vamos a escribir la estructura básica de nuestro programa. Entonces, analizando este ejercicio tenemos en claro una cosa. Lo primero es que debemos saber cuánto fue el valor de la compra para con eso saber cuánto va a ser el valor a pagar y de cuánto es el descuento. Y todo esto se rige dependiendo cuánto sea lo que ha elegido en la bolita. Es decir, dependiendo el color de la bolita, pues va a ser así el descuento. Y para eso hacemos lo siguiente, vamos a crear nuestras variables de tipo flotante para lo que es el valor de compra, el valor de pago y el valor de descuento. Y como aquí lo importante es la estructura del Switch y el Case, vamos a crear un entero para lo que viene a ser la bolita. Vamos a inicializarla en cero. Y ahora vamos a lo que, bueno, nos trae a este video. La estructura del Switch, Case y Break. Switch se escribe de la siguiente manera. Y esta es su estructura. A continuación, sigue algo importante y son los casos. Caso 1, caso 2, caso 3. Esos son los Case. Pueden escribirse así, Case 2. Y así sucesivamente. Y lo que les decía al principio, esos también pueden ser caracteres. Puede ser A, B. Lógicamente tendrían que ir entre comillas simples si fueran caracteres. Pero lo vamos a hacer con números enteros para que sea mucho más fácil. Entonces voy a borrar esto aquí un momentico. Vamos primero a escribir las líneas de código previas al Switch. Y ya procedemos a ver cómo funciona. Entonces, hasta el momento que hice, básicamente creé que la persona nos ingrese el valor de la compra. Y eso lo estoy guardando. Aquí es un flotante en la variable compra. Luego, lo que quiero es que la persona me ingrese. Esto no es un F, esto es un entero. Me ingrese un número correspondiente al color de la bolita. Es decir, si la bolita es roja, quiero que presionen 1. Si es azul, que presionen 2. Si es verde, que presionen 3. Y si es blanca, que presionen 4. Eso lo estamos haciendo aquí en esta variable. Ahora el Switch va a tener en cuenta ese dato. Necesitamos que tenga en cuenta lo que es bolita. Y por ende, esta variable la vamos a escribir dentro de los paréntesis. Seguido a esto, ya siguen los casos. Y básicamente, una manera de entender los casos es como una forma de selección múltiple, por así decirlo. En este caso, si ponemos Case 1, sería lo que corresponde a si la bolita fuera color rojo. Entonces, ¿qué queremos que se haga cuando se cumpla esta condición? En este caso, según nuestro ejercicio, el descuento sería del 100%. Entonces, podríamos decir que descuento va a ser igual a compra. Seguido a eso, vamos a mostrar un texto que diga que el color fue el rojo. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí al momento. Vamos a seguir haciendo lo demás. Pero cuando queremos pasar al caso 2, es decir, analizar lo que vendría a ser el color azul. Antes de eso, debemos poner un break. Que es para decirle, hasta aquí vamos a operar si se cumple esta condición. De lo contrario, saltemos y pasemos al caso 2. El caso 2 sería el descuento equivalente al 50%. Entonces, sería 0.5 o 0.50. No hay ningún problema. En este caso, ponemos que Print es color azul. Vamos aquí a dejar color rojo. Color azul. Vamos a poner nuestro break. Y vamos a hacer lo mismo con las siguientes dos. Ahora bien, aquí ya tenemos el caso 1. Si la bola es roja. 2 si es azul. 3 si es verde. 4 si es blanco. Y vemos que nos está operando. En este caso, compra por 0.25. Sería compra por 25%. Y aquí el 50%. En el caso del color rojo, el descuento es el total de la compra. Por eso descuento va a pasar a equivaler a compra. Y en el caso del color blanco, no habría ningún descuento. Lo siguiente que podemos hacer cuando estamos trabajando con la estructura Switch. Es crear un default. Y esto básicamente es para cuando la persona ingrese un número distinto de 1 o de 4. Es decir, si ingresan 5, 6, 0, menos 1. Pues le va a arrojar este mensaje que diga, ese color de bolita no existe. Vamos a ejecutar aquí. Vamos a probar este default. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar el valor de la compra. Y vamos a poner un número de bolita distinto. 6, por ejemplo. Y vemos que nos dice que ese color no existe. Ahora bien, si se fijan, acá hay unos errores. En cuanto a espacio. Y para solucionarlo vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, aquí en compra debemos poner dos puntos y dar un espacio. Aquí ya vamos a corregir este. Y donde dice que seleccione el color de bolita, debemos dar un salto de línea. Si volvemos a ejecutar, vemos que ahora sí se nos respetan los espacios. Y bueno, ya estaríamos aquí ejecutando el proceso. Sin embargo, no hemos finalizado nuestro ejercicio porque debemos calcular cuál es el total a pagar. Tenemos hasta el momento del descuento, nos falta el total de pago. Vamos a hacerlo de una manera muy fácil y es operando dentro del mismo case. Se pueden hacer dos cosas y es operar dentro del case o operar por fuera del case. En este caso yo les voy a enseñar cómo hacerlo dentro. Y si a ustedes les interesa, hagan este mismo ejercicio, pero operando por fuera del case y me lo muestran en los comentarios. De esta manera interactuamos un poco y vemos las diferentes formas de desarrollo. Ahora bien, aquí lo que hice fue asignarle a la variable pago, que sería equivalente a compra. El valor de la compra que se haya puesto acá arriba menos el descuento. Lo mismo hice con cada uno. Y finalmente, por fuera, lo que voy a hacer es mostrar el total a pagar. En este caso es la variable de pago. Aquí la hemos puesto. Y vamos a ver si nuestro programa funciona. Para eso compilamos. Y bueno, valor de nuestra compra. Vamos a poner que fue de 50 mil. Y el color de la bolita que voy a seleccionar es rojo. En este caso, tendría que pagar cero pesos porque el descuento ha sido del 100%. Vemos por aquí un salto de línea. Volvamos a ejecutar y vamos a seleccionar la del 50%. En este caso, el 2, color azul. Y el total a pagar sería el 50%, que en este caso sería 50 mil. Y recordemos que si no queremos decimales, ponemos 0.0f. Y de esta manera, cuando volvamos a ejecutar, ya no tendremos los decimales. Pues bien, aquí tendríamos ya la manera de operar. Si queremos, podemos también mostrarle al usuario de cuánto fue el descuento. Para eso, pues simplemente crearíamos aquí un texto que le muestra al usuario. O acá al final le podemos decir de cuánto fue el valor del descuento. Y eso se puede hacer pues asignando variables o mostrando el descuento aquí en el printf. Es decir, mostrando la variable descuento. Ustedes lo pueden hacer. Entonces, ¿qué les parece si lo hacen así? O si ustedes quieren que yo les deje otro ejercicio, me lo hacen saber en los comentarios. Y bueno, lo ponemos ahí como mensaje anclado. Y les dejo ejercicios para que ustedes practiquen en la tradicional sección Hazlo Tú Mismo. También les voy a dejar este ejercicio por si ustedes le quieren dar un repaso. Y revisar un poco el tema de variables, el tema de estructura y lo demás relacionado. Espero eso haya quedado claro para ti, ya que es un tema muy importante que estaremos viendo más adelante. Y espero lo disfrutes al máximo. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones. Y desde luego revisar todo el contenido del curso, ya que hay material muy importante. Esto ha sido todo en esta oportunidad, pero ya nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!